la luz de dios enciende hoy en mi corazón para iluminar todo el camino de mi vida julio colque mamani nancy roque de colque saludan a ustedes muy atentamente y tienen el grato honor de invitarles al bautizo y rotucha de su querida hija ana y nicole mi bautizo que se efectuará el día sábado 9 de septiembre a horas 14.45 en la iglesia ascensión del señor ubicada en la zona sur chasquipampa calle cincuenta y tres entrada codavisa con la presencia y acompañamiento de sus padrinos padrinos de bautizo señor ángel laura mamani señora nely pocara de laura padrinos de rotucha señor gonzalo choque expert señora nancy condori de choque padrinos de torta señor fran y gutiérrez quispe señora rosemary sánchez de gutiérrez pasada la ceremonia religiosa y piden a la recepción social que se realizará en el salón de veintos reina real ubicada entre las calles cincuenta y uno y cincuenta y dos zona de chasquipampa así que estaremos realizando con los grupos nacionales e internacionales del momento ellos llegan desde el perú que tal amigos como están les saluda edson morales en el corazón de oro confirmo mi presencia para este 9 de septiembre estaremos en la zona chasquipampa local reina andrea en el bautizo de anahí nico donde estaremos compartiendo toda la alegría con estos morales espérense amigo que no tomes por favor no puedo no puedo amigo deja deja de porque acabas tu vida de un vaso de vigor si ya quieres ir es de dile que se vaya porque acabas tu vida de un vaso de vigor si ya quieres ir es de dile que se vaya hola familia que tal como estan les saluda a su amigo Daniel con todos los esencia y su voz de música Daniel Núñez cumpliendo te lo dice Daniel Núñez para que lo bailes para que lo goces siempre lo de amor hola familia que tal como estan mentirosa 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 goma poderosa señorial y nada mas para que lo bailes para que lo bailes para que lo bailes bienvenidos por un año por un año de bendición mamani y de antemano y de antemano agradecen la gentil concurrencia la paz bolivia septiembre de dos mil veintitrés la filmación estará a cargo estudio producciones calidad absoluta en imagen sonido iluminación